¿Qué es la Policía Federal? Ante la presencia de la autoridad, los elementos federales se percataron que las dos personas llevaban colocados unos mayones con bultos. Al inspeccionar el interior de la ropa modificada, encontraron aproximadamente 39 envoltorios que contenían aparente metanfetamina. A las dos personas les fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención y fueron puestos a disposición, junto con la aparente droga, ante el agente del Ministerio Público de la Federación. ¡Suscríbete al canal!